Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal y si aún no te has suscrito pues te invitamos que lo hagas desde ya mismo para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y en esta ocasión tenemos esta página web que se trata de herramientas hidrometeorológicas para que puedas observar lo que está pasando en hidroituango minuto en minuto en esta hidroeléctrica que ha causado polémica y pues está en vilo por lo que se ha ido mostrando en todas estas noticias de últimamente este gran proyecto que es uno de los del más grande de colombia y bueno por acá abajo vamos a ver las imágenes las últimas imágenes de minuto a minuto de la hidroeléctrica del proyecto como pueden ver pues estamos en las horas de la noche ya son casi las 7 de la noche y pues para que nos tengamos una idea aquí en esta opción pues tenemos la fecha y los minutos son las 6 y 54 según esta opción si le voy a actualizar a la página pues ya son las 6 y 57 si y los en el segundo entonces vamos a ver estas opciones que están acá niveles de aguas abajo los que nos muestra niveles de alturas líneas métricas por aquí y bueno por acá tenemos el caudal que estaba por debajo y entre los mil y por debajo de los mil porque yo lo he estado observando últimamente bueno perdón y en este momento a estas horas está subiendo y está que llega a los 1500 recuerden pues que si llega a estos colores genera un poco más de problema igual pues esto esto se está revisando minuto a minuto de todas las personas también lo pueden hacer así que acá abajo en la descripción del vídeo pues va a estar en la cepa que pueden entrar vamos a ver información tarde y tal lo que nos dice sobre el clima y pues parece ser que va a haber pronóstico de lluvias no sé si tal vez vaya a llover a ver va a haber tormenta por lo que se indica aquí no entiendo muy bien opciones desde el radar que tenemos acá acá tenemos más gráficos sí y bueno por aquí se muestran algunas cosas que pues no se entiende muy bien y está pronóstico de precipitación integrado para la cuenca y bueno que dice y pues la verdad es que está subiendo un poco según el gráfico que tenemos acá y está esta pues ya la pueden averiguar por internet porque la verdad es que pues lo más importante es que nos muestran las fotografías y la opciones de radar que es el clima bueno y no olviden compartir este vídeo para que puedan más personas enterarse de cómo seguir lo que está pasando un minuto a minuto no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdan ninguno de nuestros vídeos nos vemos chao pues y después de la patina y y